Música Tenemos a Quiro Club en entrevista para Rock 101 directamente desde Monterrey, Nuevo León, pero ya radicados en la Ciudad de México. Chicos, ¿cómo están? Bien. Hola, hola. Tienen nuevo tema, tienen nuevas canciones. ¿Qué ha pasado con Quiro Club desde que se vieron ya a radicar aquí en la Ciudad de México? Pues todo el año hemos estado preparando un disco que vamos a sacar el próximo año y también va a salir un EP ahora en octubre con nuestro sencillo que se llama Días Perfectos y con otras canciones que estuvimos sacando que no tienen disco que tenemos nuestro EP, que se llama Música, Que Hacer en Casa de Verboces y Propiedades del Cobre. que luego no renuncie. Muy bien. ¿Con quién estuvieron trabajando, grabando todo este nuevo material? ¿Quién se los produjo? ¿Sigue la Happify fuerte viendo en popa? Sí, sí, seguimos siendo, bueno, sí, es más como nuestro colectivo, nuestra familia, más que como, bueno, es de todo, ahí nos apoyamos entre todos. Pues el disco lo estamos trabajando vos y yo, productores, pero esta canción en especial Días Perfectos la trabajamos junto con Neto García y nos fuimos a un estudio que tiene el equipo La Portales y ahí grabamos la canción Días Perfectos que ya teníamos la trabajando y la acabamos de estrenar ahí en la página de Happify justamente, hicimos un video para la canción con Matías Penachino y quedó pues bien bonito, nos gustó mucho y pues ahí está, en la página para que el que la quiera bajar ahí está disponible. Muy bien, aparte de la fecha del Corona este año se fueron a dar la vuelta a todo el país, estuvieron en Cuernavaca obviamente varias veces en la Ciudad de México, ¿qué falta todavía de aquí al cierre de noviembre? De aquí al cierre de noviembre nos vamos a ir a Guadalajara, vamos a tocar también otra vez aquí, vamos a Culiacán, vamos a Mérida y otra tocada en el DF, hasta ahorita es lo que tenemos. Muy bien, en cuestión de redes sociales, ¿cómo va todo? Sabemos que ustedes son los encargados. Ah, pues estamos en Facebook y en Twitter, maestros ya no los usamos realmente, está muy complicada la plataforma, pero en Facebook ahí estamos, facebook.com-quieroclub todo junto, igual en Twitter.com-quieroclub y aparte de noticias, de lo que estamos haciendo, de repente fotos de los instantes que se van dando, pues regalamos también boletos, cada que se puede, a veces en que quisiéramos meterlos a todos gratis, pero pues no se puede. Entonces cuando tenemos la oportunidad, estamos haciendo tres días o simplemente regalando boletos a lo loco. Muy bien, comentabas lo de MySpace, era la plataforma ideal para los músicos, promover su música. Hoy en día, ¿cómo lo hace Kiro Club? Lo hacemos a través de, justamente, estos releases digitales de los que te les ha gustado a través de la página de Happify. Regalamos las canciones, si quieren hacer una donación se pueden, pero básicamente regalamos las canciones. Y pues hay varias plataformas en las que nos podemos apoyar, está SoundCloud, está Roots, que es una de las muchas que usa Facebook. Y pues no sé, como quiera ir, el material está en la red, creo que es fácil encontrarlo. Si te das un Google Search, ya estás con música Kiro Club prácticamente en tus manos. Muy bien, también participaciones interesantes. Tuvieron, obviamente, un sencillo importante hace que ya dos años, con Jorge González de Los Prisioneros. Próximas aportaciones, próximas colaboraciones o planes con alguien que les gustaría trabajar. Pues, concretamente, ahorita no tenemos como nada de llevar estas canciones a una colaboración. Este, creo que el trabajo se ha mantenido, pues, realmente todo en este cuarto. Este, pero sí estamos muy conscientes que se van a provocar o a lo mejor se van a dar o simplemente va a ser un disco hecho meramente por nosotros solos. A lo mejor por ahí se nos acerca o concluimos un poco del proceso de producción con Filvinal, que es el que ha estado como el pendiente de cómo va este proceso. Y finalmente lo vemos más como una colaboración amistosa más que pretenciosa de que él produzca o haga más allá de lo que hacemos. Simplemente somos, aprovechamos la química que hay y creo que es de ahí como la única colaboración que se podría vislumbrar al día. Muy bien. Pues, chicos, eso es todo de nuestra parte. Les deseamos suerte de aquí al cierre de año y pues más participaciones. Gracias. Gracias. Gracias.